En tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado, ocuparon 120 paquetes de cocaína en el puerto de Jaina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. La DNCD y efectivos militares realizaron un operativo en el área de verificación de la terminal, donde perfilaron decenas de contenedores que serían embarcados hacia la vecina isla de Puerto Rico. Posteriormente, se encontraron en el interior de uno de los contenedores cinco bultos de color negro, con los 120 paquetes de la sustancia. Las autoridades mantienen detenido a un hombre y amplían el proceso investigativo para determinar si hay otros posibles implicados en el frustrado envío de la cocaína.